¿Ya vieron la reacción de Khan a la batalla de Franco versus Kayser? No, güey. ¿Por qué? No mames, güey. Ah, pues sí, pues lo mencionan, ¿no? Es la cosa más hater que he visto de un freestyler en los últimos tiempos. ¿En serio? Pero culero, güey. Pero culero, 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 güey. ¿Por qué dijiste que no lo menciona? No, no, no. No, que el Franco menciona al Khan en la batalla. Franco dice que me vale ver que ya tengo los puntos que Khan, ¿no? Y como que le dijeron eso a Khan para que la reaccionara. Entonces, mientras el vato estaba... Mientras pasaba la batalla, el Khan estaba de que... Mames, es tu mamá, ¿qué? ¿No? Con el Franco. Y con el Kayser de que... Ah, es un polvo en esta base. ¿Pero crees que lo hizo a propósito? No sé, güey. O le salió de la... Pero se nota que es... Se nota que está molesto con la situación, pues, ¿no? No sé exactamente si con que le tiraron o con que... No, no está cotorrando eso, sí. Pues es que, mira, yo mirándolo desde el punto de vista de Khan, a lo mejor la crítica va más allá a Franco Scambilla. O sea, va... A la sociedad, hermano. No, no, no. A lo mejor de cara al formato o lo que representa este, porque ahí te va... Porque solo nos está diciendo que una persona como Khan, que rapea delicioso, se puede ir sin sumar ningún punto, güey. Y una persona con las características de Franco, que a lo mejor van un poquito a salidas del freestyle, sí puede sumar en este formato, güey. Por supuesto. Entonces, yo creo que si yo fuera Khan también me enojara porque yo creo que la verdad es que ganó, solo Bennett estaba por encima de él en cuanto a Flow y Freestyle, ¿sabes? No sé si Bennett estaba encima de Khan. ¿Y el Sasco? No, es que el Bennett sí se... No, el Bennett está cabrón, todo bien. No, pero por si se... Encima de Flow, no sé, hermano. Es que el Bennett se da todo minutazo esa jornada, güey. Pero me parece más por en general y no por el Flow tal cual. Siento que ya... Pero aquí ya, la verga, estamos con... Hermano, nada justifica... El hate, no. De hecho, yo también... Es más, a mí me pasó ayer, güey, que últimamente como que me ha hecho más gay, güey. O sea, como que... Más... Y pensé que había... Como que no hay límites en la homosexualidad, hermano. Y luego... Siempre te superas, hermano. O sea, como que últimamente... Por decir, ayer que vimos la batalla del Kaiser contra el Franco, yo diciendo... Nah, pinche, fui más del Kaiser, todos pendejos, güey. Y luego como que dije... Güey, o sea, pues... Viene llegando de un pinche retiro bien largo, güey. Bueno, pero lo aclaraste. No, sí, güey. Pero lo que me refiero es que... Chinga tu madre, güey. O sea... Sí está más gay de lo normal, güey. ¿Qué onda con este put... Entonces, no sé, güey. O sea, se me hace extraño. Y necesito ver la reacción del Khan, güey, para ver si lo voy a seguir hablando, güey. Es que siento que Khan va a ver esto y en realidad Khan me cae muy bien, ¿sabes, hermano? A mí también me cae con madre. Sí, güey. Yo lo admiro un chingo. Todo bien con el Khan. Porque tampoco... Claro que sí. Estoy seguro que cualquier cosa que diga no me va a hacer ofenderlo, güey. Me va a hacer a lo mejor contrarrestar su punto, si es y si mucho. Pero... Creo que me ha dado risa, güey. Pero todo bien con el Khan, la neta, güey. A lo mejor él hasta este punto lo ve y dice... Sí, no intentamos fomentar el odio, ¿eh? Solamente... Sí, no, vayan a tumbar las cuentas al Khan, güey. A ver, vamos a ver esta madre. Mira, este es el 1436. ¿Cuál? ¿No ha llegado? No, no, no. En cinco segundos. No sé por qué nos dijeron que hay, güey. Pero mira, ahí viene el ponche este pedorro. Mira, mira, mira. Eso es lo que dijo tu jefe, hermano, ¿eh? Ese es un barrón, ¿eh? No me la esperaba esa, ¿eh? Bueno, ahí no lo veo ni enojado ni... No, no, no. Es que ahí todavía no se enteró que pierde. Digo, que ahí replica. Ah, supongo que dicen putas, ¿no? Pues mira, vamos a intentarlo una vez. Mira que no ha sido la mejor batalla de Kaiser, pero se la lleva 100%, bro. Es que Franco no tiene nada. Es que me deja muy loco el hecho de que hayamos llegado a esta situación, ¿no? O sea, de que hay un tío... O nos estamos trajando un superbait. Que tiene nociones básicas del freestyle. Que está ahí en FMS México. O sea, ¿esto qué significa? O sea, ¿qué significa? Ustedes díganme si ven algo de Bait ahí. Podría ser, ¿eh? Esto... El día de mañana... Esto es el meme del free. Esto, esto, este momento, este momento... Sí, puede ser. Es para que Da Vinci lo encuadre, bro. No, no, no. Esta foto, esta imagen, bro. Esta imagen... Si tuviéramos en el freestyle un Da Vinci, esta sería la imagen del... Aquí, desde aquí cambió todo. El Nuevo Testamento. Hasta aquí era Antiguo Testamento el freestyle. Pero desde... A partir de aquí... Con su permiso. Que lo vas a censurar, hermano. Ahora va a sonar como Ardilla y... Ya está. Es el Nuevo Testamento, bro. Ah, bueno. Hemos hecho un tío que es comediante, ¿vale? No sé por qué, no sé. ¿La han invitado? De la nada. Claro, te van a abrir un hilo en Twitter. Pero, bro, estoy diciendo facts. O sea, es que ¿qué cojones es esto, bro? De verdad. O sea, me están diciendo que este es el mejor de la élite. Este, en el underground, no hay mejores. Pero no te estoy hablando de es que no se ha adaptado al formato. O es que no clava una. No, 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 no. Te estoy diciendo nociones básicas de freestyle. En plan, vale que el formato no te adaptes. Vale que igual los punts no son lo tuyo. Vale que no fluyes de una manera muy top. Pero al menos, ¿qué tienes? ¿Igenio? ¿Tienes flow? No, no, no. Le faltan muchas nociones básicas del freestyle. Adaptación, salir de lo básico. La lectura de su manera de improvisar la veo muy básica. La veo que es un... Rapea como una persona que lleva un año rapeando. Vaya, estás como el Quesada. O si lleva un año rapeando, ¿no? Me está diciendo que esto es lo que debemos permitir. Que el año que viene tenemos a Buenafuente. Tenemos a cómicos, bro. Tenemos a actores que quieren rapear. ¡Hostia, quiero rapear! ¡Ola, qué guapo sería ir a FMS! Hacer una llamada y el año que viene, ¡pum! Está ahí, en FMS. Es así. Bro, ¿qué se va a convertir esto? En un parque de atracciones. En plan, ahora me apetece. El año que viene quiere un actor ir. Entonces llama. ¡Oh, sí, sí, un actor! Jaime Lorente. O, no sé. DiCaprio quiere venir a FMS. ¡Vamos, tendremos... ¡Echemos a Kayser! ¡A la verdad, Kayser! Entra DiCaprio, que tendremos visitas. Y aparece ahí DiCaprio rapeando. No, bro. Que entre por Chuty. Justo rapea Jaime Lorente. Porque se me ocurrió por ser más cercano. De que rapea. Pero podría ser cualquiera que no. ¿Por qué ser el arcano? Te puedo decir, Kayser, no digas fax, porfa. Yo decía fax antes de que lo metizaran, en verdad. Pero sí que es verdad. Ese sí que me la voy a quitar. Bro, esto es como si ahora mismo... Y esto puede llegar a pasar en la vida real. Tú imagínate que tú estás en una boda, ¿vale? Y tu familia te dice, va, rapea, rapea. Y tú te echas un free súper métrico. Súper guay. Gua, 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 gua. Y nadie lo entiende. Tu tío dice, borracho, eh. Venga, un tuyo, una batalla. Y empieza tu tío, niño de mierda. Te voy a quitar los deberes. Y todo el público, uuuh. Te estoy ganando y tú eres el rapero. Sí, sí, me tinto el pelo. Y toda la boda, uuuh. Y tu tío borracho te gana la batalla. ¿Por qué? Porque el público no lo entiende. No pasa nada. En ese contexto está bien. No es que lo viste, sí. Está enojado, güey. Y está ocurriendo lo mismo, bro. Está ocurriendo lo mismo. Tu tío, que te cogía el micro en la boda. Y te echaba una batalla. Y te ganaba delante de tu familia. Ahora está ganando a un élite del freestyle chileno delante de su familia. Que es, pues, todo el público mexicano que es quien le adora. Entonces, ¿aquí qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Y eso que aún no he visto el BIF que me ha tirado. No he visto el BIF que me ha tirado. El problema no solo son los jueces que han llegado a esta réplica. El problema es que lo han permitido todos. Que desde los participantes, los tan fripados. Yo la parte de los participantes la entiendo. Porque deberían, ahí hay que disfrutarlo. Como sea. O sea, para mí, que la gente lo disfrute, me parece bien. Pero el público ha estado súper encima de Franco. Y bajoneando un poco a Kaiser. A Kaiser ha habido barras muy buenas que no le han dado ruido. Yo he visto inferioridad en cuanto a apoyo por parte de Kaiser en esta batalla. En resumen, FMS está desesperado por visitas. En resumen es eso. Parece ser que la gente gana. Va a llegar un momento donde, no sé. Pues sí. Donde ya da igual. ¿Quién lo ha mandado? 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 Si me trago, es porque se llama Freestyle, pendejo. ¡Oh! España y le gano a Chuty y a Gassir. Pues te vas, Spanico, puta, te me vas. Que yo ya tengo más puntos que Can. Y si le vas a ganar, dice que las mamadas, bueno, bueno, me las das. Tú tienes más puntos que Can, pero yo soy una leyenda, igual que Can Cerbero. ¡No! Bro, en verdad, te voy a decir una cosa. Ya los puntos, aunque se le hayan regalado, ¿vale? Porque el punto este está regaladísimo. Está regaladísimo. No ayudas mucho, Kayser. No, no, no ha ayudado mucho. No ha tirado una barra protectora. Bro, tú estás ganando en México. Una réplica. Y la estás celebrando. Está compitiendo en España, la liga más dura, la liga más difícil. O sea, me gustaría ver, me gustaría ver a Franco Escamilla contra, contra cualquiera. O sea, en plan, contra cualquiera de España. Pero nada. Hay uno que está en contra Chuty, güey. Has sacado una réplica en México y la está generando por siempre. Tío, de verdad. Y aparte, con todo comprado, bro. Con todo comprado. El público está ahí, que cualquier rima te la está celebrando. Yo en mi liga no tenía ni público, bro. No podía comprar a nadie ahí. Ahí era yo contra ellos. Y encima, contra un Kayser, que aparte lo tienen inferiorizado el público. Es que lo tienen machacado. Lo tienen machacado. La amistad es la métrica olvidada. Bueno, para mí esto no es un beef. Llámame loco. Porque es lo que digo. Es lo que digo. Que esto no es serio, sinceramente. Y la liga de FMS. Pues no, pues no era serio. Justamente. Ese es el punto. Imagínate ahora a Franco ganando batallas. En plan, quitando puntos randoms a freestylers que han sido totalmente superiores a él. Puede traer cola. Puede traer cola. Ya, creo que eso fue todo lo que... Bueno, no, debe de ser... Es que a ver si reacciona cuando dicen lo de Cancerbero estrellados en la losa. A ver. Una verdadera leyenda que se murió con tanta losa. Así lo que pasó, ¿no? No, no dice nada. Ya. No es tan cotorro como pensaba. A ver, no sé si quieres... Digo, esta última parte ya no lo vi, la neta. Pues supongo que haga una conclusión, ¿no? Ya, en una batalla, sí. Porque siento que no es serio. Siento que estoy jugando con la parodia. Siento que tengo que ser bromista. Siento que no estoy haciendo nada serio. Que no vale para nada lo que estoy haciendo. Que es circo. Y no soy un payaso de circo. Yo si hago una Liga Bazooka, quiero una batalla real contra una persona real que considere realmente buena. No quiero hacer una batalla graciosa para dar lugar a una persona que no es de este mundo que quiere entrar. No es eso, bro. No es eso. Yo no puedo aceptar nada por mi bien de esto. ¿Lo disfrutaron o qué? Nos van a aceptar. O sea, la batalla es disfrutable. Totalmente disfrutable. Pero en cuanto a talento y seriedad, lleva el nombre de Kaiser desde hace rato. ¡Kaiser! Está bien. Oye, Juanito, ¿puedo decir algo corto? De verdad, adelante. Mano, yo no... De verdad, la verdad es que el Karel va. Quien diga que no es... Quien diga que es un buen puto. Y eso lo convierte en un gran personaje aportando a la Liga. No empiecen a criticar o decir cosas que no saben... Nosotros no estamos haciendo nada, ¿eh? Todos estamos haciendo nada. Nosotros no estamos haciendo nada, ¿eh? Claro que está un poco enojado. Está un poco enfadado, seguro. Seguro que le afecta un poquito. Te habla Dick Khan. A ver qué dice. Hemos llegado al final. Queremos agradecer al final. No subo por todo. Esta era la última batalla, justo. Esta era la última. A DJ Sónico y los controles. Mi hermano Vertier, su servidor Sergo Fu. No, ya. Sacó más PTB que Dante y Dominic todavía. Sacó más PTB que... Ay, ay, ya, ya, güey. No, todo bien, güey. No, está cotorreando. Ya estamos de acuerdo. Yo no exageré. Sí, ya, ya. No, no exageré nada. No, no, te quedaste corto, de hecho. Tal vez no exageraste, hermano. Pero... Qué derecho tienes. Ay, a ver. Bueno, es que no sé. Ay, güey. No voy a opinar ya. A mí me parece que iba predispuesto porque... Yo creo que le llenaron la cabeza de muchas cosas antes de que llegara esa reacción, justamente. Y ya como que explotó ahí, pues. Pero sí. O sea, por otro lado, no creo que todo lo que diga es falso. Sí, no, ni de pedo, güey. O sea, sí creo que Franco tiene un freestyle básico a comparación de la gente que está en FMS de México. Pero donde a mí me choca es cuando dice, por ejemplo, Kaiser tiró unas barras bien cabronas. ¿Cuáles? Yo tampoco lo sé. Es donde yo digo porque cuando acabamos los jurados estamos hablando como de, güey, ni siquiera es como que el Franco se haya turbopasado de verga, sino que Kaiser, pues, al Chile se tropezó un chingo de veces. Hubo un patrón en el que se trabó tres veces. Y las barras que dijo, o sea, que alcanzó a decir en su minuto de respuesta y también de propuesta, son cosas que aquí, en México, se dicen en cifers. Y es alguien que si, más bien, y es algo que si dicen en un cifers, yo como jurado no los paso, güey, para empezar. Por genéricas. Sí, pero a lo mejor Kaiser no sabe, güey. Saludos al Kaiser. Ah, no, no. No, con el Kaiser todo bien. Esto no es contra Kaiser. Esto no es contra Kaiser, definitivamente. Ni contra nadie, pues, al verga. Pero el punto es. Contra el Franco, güey. Que me lo pongan. A mí me gustaría batir contra el Franco. Que falte uno, güey. Que va a ser el Real del Franco. Ah, llámenle al Johnny, güey. No, papá. A mí sí me gustaría que se diera, güey. Sí. Pero bueno, es eso, güey. No creo que... O sea, más bien, creo que a Kaiser le faltó un poquito. Creo que Kaiser no debería entrar tal cual en el pedo de las barras, güey. Al formación de México, no mames, sí, güey. No debería entrar tal cual en el pedo de las barras porque siento que no... Empezaría como desde cero. Siento que empezaría en desventaja, güey. Sí, madre. Y creo que fue lo que pasó, la neta. Yo siento que sí le sale de vez en cuando. Yo le he visto una que otra vez... Yo también he visto que le salen, pero lo que sí... Pero barras, barras, barras. Sí, sí, sí. Le ha salido un par de varios. Solo que a lo mejor no intente volverlo el centro de su estilo y ya. Exacto. Me parece acertadito. Totalmente lo que dijo acá mi compadre. Así es lo que dijo. Era taja, hombre. Sí, güey. Atajao. Conso, llegando tu día a una conclusión, güey. Dime qué piensas. Ya no tiene nada que ver con lo de... Ah, bueno, vamos a ir hablando de eso. No es el tema, cabrón. Concéntrate, por favor, güey. Ya van tres veces, cabrón. ¿Y qué más? No sé. Y también creo que demerita, además, la inclusión de Franco Escamilla en la liga. Sí, pues como ya Chuty... Justo motivado por el enojo. Sí renovaron, güey. Pues bien, verga. Sí, güey. Pero sí, sí creo que está motivado por el enojo y demasiado acá, ¿no? Y creo que todos los argumentos que decía como de, güey, ¿por qué no llamaron a alguien del underground? Pues ya todos nosotros hablamos acá. O sea, nada más es... Pues no sé, supongo que... Quiero pensar que lo agarraron en un momento y pues valió verga, ¿no? Sí. Y pues ya. ¿Quién dice algo más? No, no, no. Creo que... Un saludo a la reacción de Khan, a nuestra reacción de su reacción. ¿Ustedes qué piensan, amigos? Cuéntenos. Si no, pues igual si el Khan quiere hablar con nosotros un día... Pasaré en su lugar, güey. Empatamos horario. Ah, sí, 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 justo. Porque aquí solemos tener más o menos el mismo punto de vista cuando hablamos de esta clase de temas. Sí. Y él se nota que tiene un punto de vista muy contrario a nosotros. En su contra, pero... Pero... No, pues está bien... No, está bien. A mí me querían ir al Khan, güey. O sea, y creo que entiendo su postura, güey. Sí, sí, sí. O sea, creo que si lo viera desde fuera también pensaría así, la neta, güey. O sea, de que FMS México, la neta, pues sí, llegó un punto que se estaba muriendo bien cabrón, güey. O sea... Más o menos. Sí, güey. O sea, sí hacía falta como de, eh, por favor, volteamos a ver, güey. O sea... No duda. Incluso si ven... O sea, no estoy seguro, pero creo que la batalla de Franco contra Kayser tiene más visitas que todas las demás, güey. O sea... Sí. Y siento que la gente, a los freestylers en particular, muchas veces se les olvida el punto de vista empresarial de esta clase de cosas, güey. Es como... Sí. No... Sí, entendemos tu visión del arte y de lo que crees que es el freestyle y lo que debería de ser, pero también es importante tomar decisiones que ayuden a que la empresa que le da trabajo a un chingo de freestylers se mantenga, ¿sabes? Y pueda continuar siendo redituable, porque si no lo es, va a desaparecer. Y no solo el Franco, sino la chingada todo, ¿sabes? Es justo lo que habíamos dicho cuando lo habían anunciado, de que... O sea, obviamente no es como que reconocido por ser un freestylers competitivo, Franco. Pero justo la liga nunca dijo que tenía que serlo o así. Es como de, ah, pues yo cuando falte alguien puedo invitar a cualquier invitado de lo que sea, ¿sabes? O sea, es su liga, güey. Pueden hacer lo que sea. O sea, no puedes decir, ah, ¿por qué no había alguien mejor en el underground? Puede haber mil, güey, pero la liga dijo, quiero ese güey ya. O sea, no sé, no, no. Sí, pues sí. Sí, güey. No, pero de todos modos, por decir, cuando el cano ascendió, güey, este... O sea, ahí se demostró bien, cabrón, güey. Que allá sí hay meritocracia. Ya, ya, ya. A eso no se me ha movido. Pero bueno. No, estoy mamando, estoy mamando, güey. Lo amo, güey, lo amo, güey.